Ven y vive las fiestas de la Fundación de Altamira 2022, 3 de mayo, 6 de la tarde, inauguración de la Glorieta Cuco Sánchez en la calle Capitán Pérez, esquina Boulevard Champañán, con la presencia de el maestro Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Alina Sánchez y el Mariachi Altamira, y a las 7 de la noche, el festival homenaje al cantautor altamirense, con la participación de Carla Lazo, embajadora de la música mexicana en Europa, y los mariachis tiburones y navegantes en la Plaza Constitución. Ven y se parte de la historia, 273 aniversario de la Fundación de Altamira.